Hematita, la piedra mágica limpiadora de sangre. Conocida también como oligisto, hematita o hematites, esta es un mineral compuesto casi en su totalidad por óxido férrico y constituye una importante mina de hierro, ya que está conformada por 70% de hierro cuando se encuentra en estado puro. Es considerada por los científicos como un mineral pilo poliformo. Una de las dos principales variedades de esta piedra es la cual posee un color gris tornándose plateado de un brillo metálico y submetálico. Apariencia de la hematita. Tiene la apariencia de pequeños espejos, otorgándole así su nombre especular a esta piedra gracias a su capacidad de reflejar en su superficie los objetos. Si la gema es blanca, ésta puede presentar trozos de zinc en su composición y esto puede ser confirmado al ser mojada con un poco de ácido que comenzará a obtener un pigmento de color amarillo. A pesar de ser una piedra muy popular, se desconoce su verdadero origen, pero sí se conoce su formación. El nombre de la gema proviene del griego Aimacto, que significa sangre y esto se debe al color que presenta esta piedra por dentro, que es de un color rojizo y al entrar esta piedra en contacto con el agua, ésta es capaz de teñir el agua de rojo. Era muy apreciado por todas las culturas antiguas, sobre todo entre los sumerios que la consideraban la piedra de la buena fortuna. La historia de la hematita Según la cultura griega, ésta era sangre solidificada y gracias a esto ellos relacionaban a la piedra con la muerte, pero todo lo contrario sucedía con los romanos, ya que ellos creían que ésta era la piedra de la vida porque pensaban que la hematita era capaz de detener las hemorragias y por ese motivo no era de extrañarse que los soldados romanos emplearan amuletos protectores fabricadas con esta piedra para disminuir el riesgo de morir desangrentados en batalla y además los protegían de sus enemigos, haciéndolos invisibles según la creencia. Purificaba la sangre. En la Edad Media, en cambio, no se utilizaban amuletos, sino que esta piedra era utilizada en forma de aderezo y era ahí gerida por las personas con el fin de proteger del mal de ojo. A pesar de que esta piedra era conocida por sus propiedades mágicas, pronto fue cayendo en el olvido al ser sustituida la gemoterapia con la medicina moderna. A pesar de ser reemplazada casi en su totalidad, actualmente los sanadores la siguen empleando como una alternativa a la medicina y éstos aún conocen y transmiten sus conocimientos sobre la piedra. Al tener una relación muy fuerte con la sangre, se cree que esta piedra es capaz de limpiarla y purificarla, siendo conocida entre los expertos esotéricos como la piedra limpiadora de sangre por excelencia. Es muy efectiva contra la anemia. Se cree que la piedra estimula la formación de glóbulos rojos mediante un aumento en la capacidad del usuario para absorber el hierro de los alimentos que estos consumen y por eso se dice que es muy efectiva contra la anemia. Es muy recomendada para mantener y mejorar la salud de todos los órganos que limpian y desintoxican la sangre como son el hígado, el vaso, los riñones, así como también ayuda a mantener el corazón sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!